Un resumen de la gestión y de las actuaciones más relevantes que se han desarrollado desde el área de igualdad, desde la Concejalía de Igualdad en los últimos años. He tratado de hacerlo lo más sintetizado posible y con información que le pueda ser útil a la gente para conocer un poco la trayectoria y, sobre todo, a qué se le ha dado y se le sigue dando mayor importancia y mayor énfasis en todo lo que son las políticas de igualdad desde el Ayuntamiento de Linares. Como he dicho en muchas ocasiones, los dos ejes fundamentales sobre los que se trabaja y sobre los que más esfuerzos se realizan desde el área de igualdad son dos. Por una parte, el acceso y el mantenimiento del empleo y, por otra parte, la violencia de género. Todas las actuaciones para prevenir y evitar la violencia de género y para actuar y ayudar a ofrecer servicios una vez que se produce. Vamos, entonces, a iniciarlo con el bloque de la formación, el acceso y el mantenimiento del empleo. Aquí, cuando hablamos de acceso al empleo, por supuesto, tenemos que hablar de todas las condiciones previas de mejora de la empleabilidad de las mujeres, tanto a nivel académico, formativo, como incluso el desarrollo de aspectos personales que son necesarios para poder tener un perfil más ocupable en el mercado laboral. Y también hablamos de, como decía, del acceso y el mantenimiento del empleo. Por tanto, ahí vamos a hablar de todo lo que sería la brecha salarial, ahí hablamos de la conciliación, ahí hablamos de la promoción, de la visibilización de la mujer en este gran apartado. Hemos estado haciendo muchas actuaciones formativas con diferentes programas. Programa Etnia, que era de formación en nuevas tecnologías, como habréis escuchado muchas veces y muchísimas mujeres de Linares conocerán porque son muchas las mujeres que se han beneficiado de esta formación, que es una formación gratuita, por supuesto, adaptada a las circunstancias de las mujeres. Y cuando digo adaptada a las circunstancias, hablo de mujeres con responsabilidades familiares y que desde el Ayuntamiento se les ha facilitado y se les ha ofrecido que puedan formarse al mismo tiempo que atender esas responsabilidades, ya sea a través de becas, ya sea a través de ludotecas o de horarios y fórmulas adaptadas a que puedan cubrir esa necesidad. Como os digo, las nuevas tecnologías han sido una de nuestras constantes en la formación porque entendemos que son imprescindibles no solamente para el acceso, del empleo, sino que también lo son para el mantenimiento del empleo y la promoción profesional. Pero es que ha llegado un momento en el que también lo son para, digamos que vivir en sociedad, para cualquier asunto, para cualquier tema, desde personal, para contacto con otras personas o para cualquier gestión, es cada vez más necesaria tener unos mínimos conocimientos tecnológicos. Y nos encontrábamos con que el uso y el acceso de las mujeres frente a los hombres, que era más alto en este sentido, de esas nuevas tecnologías era muy, muy, muy bajo. Por eso hemos trabajado muchísimo en esa línea ofreciendo formación que ha venido de la mano del propio Ayuntamiento sin ningún otro tipo de convenio o ha venido de la mano de convenios de colaboración con otras Administraciones como el Ministerio o la Junta de Andalucía y que se ha impartido, o bien en las instalaciones del propio Ayuntamiento o bien en las propias asociaciones vecinales, porque también ha sido una constante a lo largo de todos estos años, acercarnos al movimiento asociativo y acercarnos a los barrios. En Linares tenemos barrios muy grandes que son prácticamente ciudades o pueblos, con un número de habitantes como podrían tener pueblos cercanos y de nuestro alrededor. Y era importante trabajar con esas señoras, con esas mujeres, y no solamente las mujeres, sino con las asociaciones, en general trabajar con ellas, porque el tejido asociativo, como ahora veremos, ha sido fundamental. No solamente las nuevas tecnologías, que son, digamos, un contenido transversal para trabajar con las mujeres, sino que también hemos trabajado formación específica de aquellas áreas que en su día, porque ahora ya no tanto, en su día significaban o suponían yacimientos de empleo, como eran todo lo relacionado con la ayuda a la dependencia. En ese sentido estuvimos formando y con unos resultados a nivel de inserción magníficos, unos resultados de un 65% de inserción, que eso es mucho, y que todavía hoy sigue dándonos buenas noticias, porque las mujeres que se formaron en aquellos momentos, ahora también, a pesar del corte radical que se le ha dado a la ley de dependencia, sigue siendo una forma de acceso al empleo para algunas mujeres. Y se trabajó también en esa línea, se ha trabajado también en lo que son las competencias idiomáticas, que es otro contenido transversal fundamental para mejorar las posibilidades de empleo y de promoción, y que sabemos que hoy en día es bastante, todo el mundo lo ve como una necesidad, pero es bastante costoso y bastante difícil de acceder por unas circunstancias o por otras, y también hemos tenido formación en ese sentido. También incluso para aquellas mujeres que no tenían ni siquiera la formación o el graduado escolar o la formación básica y que tenían vetado por completo el acceso, ya no solo al empleo, sino incluso a cualquier formación que se ofrecía desde tanto desde la formación académica como de la formación no reglada. En total, desde el 2007 al 2014, en acciones formativas hemos atendido y hemos llegado a 5.256 mujeres que han recibido formación concreta, ya sea de las áreas que os he dicho, de nuevas tecnologías como de formación específica. Eso ha supuesto un presupuesto de más de un millón de euros, 1.034.651 euros. Lo cual, imaginaros, ha sido una apuesta clarísima y evidente de este ayuntamiento, de este equipo de gobierno y de esta concejala por el empleo, la formación, porque es un instrumento básico, esencial para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres y también es una herramienta imprescindible y fundamental para el otro gran bloque que os comentaba que hemos trabajado, que es el de la violencia de género. Difícilmente se puede salir o es muchísimo más difícil superar una situación de violencia de género, una situación de maltrato, cuando no se cuentan con recursos económicos esa mujer y esos hijos y con una independencia económica. Por tanto, ese ha sido uno de nuestros grandes trabajos. Concretamente, hay una unidad, y creo que también conocéis, UNEM, una unidad de orientación laboral que está permanentemente en la Concejalía de Igualdad y que ya lleva bastantes años. Allí hay una orientadora que ofrece información, asesoramiento, itinerarios personalizados, formación, ayuda a todas aquellas mujeres que están en búsqueda activa de empleo. Concretamente, se han atendido en los últimos cuatro años a 1.300 mujeres, 1.299 mujeres. Y el porcentaje de inserción que se maneja en este departamento es en torno al 30%. También, como os decía antes, hemos tenido actuaciones concretas de cara a formar para mujeres que trabajaban en ayuda a domicilio. Y concretamente, en la especialidad y con el certificado, lo obtuvieron 26 mujeres que están trabajando en esa área. Eso del 2008 al 2010 se trabajó mucho en ese tema. Ahora ha bajado un poco la intensidad de esos cursos porque, como sabéis, la ley de dependencia está en horas bajas. A través del Ministerio, empezamos con el Ministerio de Igualdad, cuando lo dirigía, y era la ministra Viviana Aido, con él tuvimos el primer convenio, el ayuntamiento, nos presentamos, le presentamos proyectos a este ministerio con la fortuna de que les parecieron interesantes y firmaron un convenio pionero en toda Andalucía, por supuesto en la provincia, un convenio de colaboración y además se nos dotó con casi 200.000 euros, 190.000 euros para acciones formativas, sobre todo dirigidas a aquellas mujeres que estaban en una situación social más vulnerable. Desde ese momento, que el primer convenio fue en el 2009, prácticamente yo acababa de aterrizar en esta área, en este departamento y en la gestión pública, desde ese momento hemos ido todos los años manteniendo convenios con el Ministerio, aunque el Ministerio ha ido cambiando de nombre y de ministro y de ministras, pero nosotros hemos ido manteniendo esos convenios. Sí es cierto que el presupuesto con el que contábamos y la aportación que hacía el Ministerio al Ayuntamiento de Linares ha ido disminuyendo, disminuyendo muy mucho, muchísimo, y sin embargo la cofinanciación que ofrecía el Ayuntamiento de Linares ha ido cada vez creciendo. Han sido 3.932 mujeres, casi 4.000 mujeres, prácticamente las que han participado de esas acciones formativas y de esas acciones no solamente formativas, sino también de asesoramiento personalizado, como una especie de coaching que se les hacía a las mujeres, para orientarlas en la búsqueda de empleo y para el desarrollo de sus condiciones y de sus aspectos personales para mejorar su empleabilidad. Como os digo, casi 4.000 mujeres de toda la ciudad de Linares y de todos los barrios, porque nos encargamos muy mucho de llegar a todos los puntos. No solamente en esas acciones formativas, como os decía, se ha ofrecido formación, sino que en muchas de ellas, siempre que la burocracia nos lo ha permitido y la ley nos lo ha permitido, también se les ha ofrecido y se les ha dotado a aquellas mujeres que estaban en una situación social más vulnerable de una dotación económica en forma de beca para ayudarlas a la formación y que la situación económica o la situación personal de las mujeres nunca fuera un obstáculo para poder formarse y poder salir de ese círculo. Otro aspecto muy importante en todo lo que serían las acciones encaminadas al acceso y mantenimiento del empleo ha sido el pacto local por la conciliación del Ayuntamiento de Linares. En el 2010, el Ayuntamiento de Linares, la ciudad de Linares, fue seleccionada de entre toda la provincia, perdón, de entre toda Andalucía, junto con, creo que fueron otros 20 municipios de toda Andalucía, por nuestra trayectoria en materia de igualdad y el trabajo que ya hemos desarrollado hasta ese momento, para trabajar y culminar con un pacto local por la conciliación. En este sentido, la Federación Andaluza de Municipios y por la Junta de Andalucía, la Consejería de Igualdad y el Instituto Andaluz de la Mujer, fue uno de los pactos más sólidos y que desarrolló más actividades, porque además consiguió aglutinar a todos los agentes sociales y todas las asociaciones, empresas, instituciones que hay en Linares y que puedan tener de alguna forma relación con todo lo que es la conciliación laboral. Tenemos, como os digo, desde empresas privadas hasta asociaciones de comerciantes, a la CIL, como la Cámara de Comercio, como sindicatos como UGT, que también firmó con nosotros, como el Centro del Profesorado, como medios de comunicación, como la propia Cadena SER, que también fue firmante de este pacto por la conciliación, y que, como os digo, se han desarrollado más de 143 actuaciones concretas para favorecer la conciliación en nuestra ciudad. Se puso en ese momento en cabeza Linares entre las ciudades que desarrollaban ese tipo de actuaciones. Otra de las últimas actuaciones que se han desarrollado en materia de empleo y formación ha sido a través de los programas menos 30. Con el programa menos 30 se ha desarrollado una iniciativa también para formar en todo lo que sería el comercio online, las nuevas comunicaciones, redes sociales, formas de negocio y ideas de negocio a través de la comunicación online y las nuevas tecnologías, que pensamos que es un nicho de mercado también interesante, que supone una inversión pequeña, un coste pequeño, lo que sí supone es formación, pero que puede ser una salida para algunas mujeres que están buscando empleo. Se les ha formado en ese ámbito, se les ha formado también en competencias idiomáticas en inglés a nivel más avanzado y también a nivel más básico según las características de esas personas. Han sido 255 las mujeres que se han beneficiado en este último programa. Y pasamos a otro bloque que sería el bloque más de actuaciones encaminadas a la participación social, a la participación de las asociaciones vecinales y el promover esa participación y ese tejido asociativo y a todo lo que serían campañas de sensibilización por la igualdad entre hombres y mujeres, por la visibilización de las mujeres y campañas también dirigidas para sensibilizar contra la violencia de género. Todas esas campañas van para todas las edades, hay campañas para la ciudadanía en general y luego campañas muy específicas y actuaciones muy específicas que conocéis todos y todas dirigidas a los menores, desde infantil hasta primaria, secundaria, bachillerato, universidad, porque han sido y siguen siendo un objetivo y una diana importantísima para la prevención de la violencia y para la prevención de las situaciones de discriminación. El programa de participación activa o ciudadanía activa por la igualdad, que sí es como lo denominamos, iba dirigido a las juntas directivas de las asociaciones vecinales, porque pensamos que era importante, muy importante, hacerles partícipe y cómplices de todo este proyecto de tejido asociativo que queríamos promover. Y se trabajó con estas asociaciones formándolas a esas juntas directivas, que en la mayoría de los casos estaban formadas sobre todo por hombres, en igualdad, en conceptos básicos de lo que era la igualdad, para poder luego trabajar más adelante a otros niveles mayores. Trabajamos el empoderamiento, trabajamos la, como os digo, perspectiva de género y trabajamos también en dotarles de los instrumentos y de las herramientas necesarias para que pudieran desarrollar proyectos encaminados a la igualdad en cada una de sus asociaciones. 664 personas de las juntas directivas de las asociaciones vecinales participaron en esas acciones formativas, en el programa Ciudadanía Activa por la Igualdad. Otro de nuestros programas que empezó a trabajarse en él y se inaugura, por decirlo de alguna forma, en el 2009, fue el programa de Mujer, Salud e Igualdad Rita Levy. El programa Rita Levy ha ido dirigido a dos grandes focos, o dos grupos de población. Un grupo importantísimo que era el de adolescentes y el de mujeres de las asociaciones y mujeres en general. ¿Por qué el de adolescentes? Porque entendemos que son un grupo de personas con especial vulnerabilidad, sobre todo a edades comprendidas entre los 13, 14, hasta los 20 años prácticamente, pero sobre todo cuando se inician las relaciones afectivas, las relaciones sexuales, estábamos detectando, estamos constantemente en contacto con todas las asociaciones juveniles y con las personas que trabajan con estos jóvenes en los centros educativos, se detectaba un brote peligroso de conductas bastante violentas, de acoso, de ideas y creencias discriminatorias y que podían conducir a situaciones peligrosas. Por eso nos pareció que era interesantísimo y necesario, muy necesario, actuar en ese sentido. Y hemos ido instituto por instituto, aparte de campañas que hemos hecho a nivel general, con herramientas nuevas que utilizaban las nuevas tecnologías, con un lenguaje y con unas formas y unos métodos adaptados a ellos, trabajando sobre todo eso, sobre lo que serían las relaciones sexuales, lo que serían las relaciones afectivas, los estereotipos, los prejuicios, los valores que conducen a situaciones que a veces son más graves de lo que aparentemente pueda parecer. Han sido 1.700, 1.645, casi 1.700, los jóvenes y las jóvenes de Linares que han recibido esta formación. Y mujeres que han participado y han recibido esta formación, estas actuaciones de salud, cerca de 2.500 mujeres, 2.400 largo. Ha habido otras campañas, como por ejemplo las del juguete no bélico y no sexista, que hacemos todos los años cuando se acerca la época de Navidad, los Reyes Magos con los más pequeños, charlas informativas en centros educativos, charlas para el profesorado, debates, jornadas, reuniones, plenos institucionales para el 8 de marzo, con los niños, con los jóvenes, contra la violencia de género. Calculamos que directamente atendiendo a niños y a jóvenes en los centros educativos, en torno a unos 11.200 alumnos y alumnas son los que han recibido formación en este sentido y unas 5.400 personas adultas. Bueno, más cosas. Ya centrándonos en otra parte importante, de las más importantes de nuestro trabajo, ha sido el tema y el Departamento de Violencia de Género, todo lo que se ha hecho en este sentido. En el año 2009 se elabora el Plan Integral de Linares contra la Violencia de Género. Esto suponía algo absolutamente innovador. De hecho, en ninguna ciudad, por supuesto de la provincia, pero incluso de las ciudades importantes de Andalucía, tenían un plan de estas características que aglutinara a todos los agentes relacionados de alguna u otra forma en la violencia de género. Y cuando digo que están relacionados, pues están relacionados desde los maestros y maestras de primaria y trabajamos con ellos y de infantil y con el CEP y con grupos de trabajo de profesores voluntarios que hicieron aportaciones de qué se tenía que hacer con los niños y con las niñas para prevenir la violencia. Hasta la universidad, pasando por el terreno del empleo y mantuvimos y hicimos protocolos de colaboración con el propio SAE, hicimos protocolos de colaboración con la Junta de Andalucía, con los diferentes organismos y con las diferentes instituciones. Trabajamos con los medios de comunicación, teníamos una mesa con los medios de comunicación para trabajar la prevención de violencia. Por supuesto, con los servicios sanitarios que también se unieron a este tema y se hicieron protocolos de coordinación y de colaboración con los servicios de atención primaria, que luego ha dado muchos frutos y muchas actividades en ese sentido y era fundamental tenerlos en ese protocolo amplio de colaboración. Y como os decía, es la primera vez que se coordinan todos esos elementos para un único objetivo, que es la prevención por una parte y la atención con la mayor coordinación y calidad posible cuando se dan ya las situaciones de violencia. Y en este sentido, también es importante destacar que se firma en el 2009 también un convenio con el Ministerio del Interior a través de la subdelegación del Gobierno para crear una unidad en Linares, una unidad de la policía local que colaborara y que trabajara codo con codo y con los mismos procedimientos, protocolos, actuaciones, programas, base de datos que lo estaba haciendo la Policía Nacional para proteger a las mujeres y a los menores víctimas de violencia de género. La firma de este convenio de colaboración y el asignar dos agentes de la policía local a los dos que había en ese momento de la Policía Nacional también supuso ser pioneros en Andalucía en este tipo de actuaciones. Solamente Córdoba, la ciudad de Córdoba al mismo tiempo que nosotros firmó un convenio de estas características y creó una unidad de estas características. Con el tiempo la unidad ha ido creciendo y ahora mismo para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género hay dos agentes de la policía local de Linares y cuatro agentes de la Policía Nacional y este está creciendo. Hay seis personas de dos, hemos pasado a seis personas y con la estrecha colaboración de la policía local. Otra de las cosas que también surgen de ese plan integral y que es muy importante es el proyecto ALBA. El proyecto ALBA venía y viene a dar respuesta pero fue la culminación de un hecho patente y era que en toda la ley integral contra la violencia de género y todas las actuaciones que se desarrollaban para proteger o para ayudar, apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género se olvidaba a otras grandes víctimas que eran los hijos y las hijas de esas mujeres. Y no aparecían en ningún lugar ni tenían ninguna actuación concreta para ellos. Por eso, después de intentar hacerlo a través de la Junta de Andalucía y llamar a diferentes puertas era bastante complicado, era bastante lento y decidimos que era lo suficiente creando un proyecto del propio ayuntamiento y ofreciendo ese servicio directamente al Ayuntamiento de Linares. El servicio consiste en un apoyo psicológico para esos menores, esos hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género con un programa de intervención que abarca no solamente a esos menores y a las situaciones y a los problemas derivados de esa situación de violencia problemas psicológicos que puedan tener o de relación o académicos todo lo que conlleva, sino también a trabajar con las madres de esos menores para restablecer las relaciones que en muchas ocasiones se ven deterioradas las relaciones de autoridad y de apego debido a las situaciones de violencia que han vivido y para también trabajar no solamente con las madres incluso se extiende a más personas del núcleo familiar. Sería restablecer las relaciones familiares y también se trabaja conjuntamente con el profesorado que está en contacto con esos menores es un trabajo que abarca todo lo que sería el universo que gira en torno a los menores que se ha visto deteriorado y que lo que se pretende es restablecerlo y mejorarlo por el propio bien de los menores y también para prevenir y a sus madres o familiares. También se atiende en otro de los programas a las madres cuando pasan o a las mujeres víctimas de violencia de género no tienen por qué ser madres en este caso sabéis que hay un departamento en el ayuntamiento que es el departamento de psicología de apoyo psicológico para todas estas mujeres cuando esas mujeres superan la fase de trabajo individualizado es muy conveniente para ellas tener otro estadio, otra fase de trabajo con otras mujeres de acción grupal serían lo que se llaman los grupos de autoayuda bien, pues también hemos tenido esos grupos de autoayuda que se han trabajado con 135 mujeres en grupos de unas 15 y que también ha tenido unos resultados magníficos. Más cosas que hemos estado trabajando otra cosa que también dentro de violencia de género ha supuesto un elemento muy importante y que ha sido muy útil es la elaboración de esta guía de cómo actuar ante la violencia de género que puede parecer algo insignificante pero que sin embargo ha sido absolutamente trascendental para muchas mujeres porque se ha hecho en muchos idiomas se ha hecho en árabe se ha hecho en rumanos se ha hecho en inglés se ha hecho en castellano y se han bueno, pues creo que tengo aquí el dato creo que se han repartido cerca de 6.000 o 7.000 guías en todos los rincones de nuestra ciudad y la guía está hecha con las palabras con los testimonios con las mujeres que han sido víctimas de violencia de género y plasmando lo que han ido necesitando en todo ese transcurrir desde que ni siquiera sabe que lo son hasta que deciden que necesitan ayuda y saber dónde pueden recurrir entonces la guía ha sido, como os digo, muy útil tienen acceso a ella en todos los centros de salud en las farmacias en los centros escolares en los juzgados hay jueces que las usan que la tienen en la mano y en la policía en fin, que ha sido muy útil para muchas mujeres que no sabían a dónde recurrir y qué tener qué hacer y bueno pues no quiero que se prolongue demasiado la la rueda de prensa de hoy tendréis información puntual de todo esto para que lo vayáis viendo y dando información a la gente sobre el tema sí deciros que también otra de los elementos de los que estamos muy 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 orgullosas en todo el trabajo que hemos desarrollado en la concejalía y que ha sido también un logro y una forma de ganar espacio siempre decimos en igualdad que tenemos que ir ganando espacio las mujeres espacios en abstracto pero también espacios en concreto uno de los espacios que conquistamos fue Villa María que ha sido bueno pues es un referente todos sabemos que es un edificio muy emblemático en nuestra ciudad y que se ha convertido en un referente para para igualdad y para el movimiento feminista de Linares en 2011 inauguramos este edificio y como sabéis pues es un centro donde se da formación donde se hacen actividades y es un lugar de exposiciones y que puede solicitar cualquier asociación o cualquier persona que tenga un proyecto relacionado con igualdad y por último un poco lo que viene a culminar todas estas actuaciones y también una forma de trabajar y una forma de hacer política política y de hacer políticas de igualdad que sería cuando en el 2013 se aprueba en pleno este plan estratégico 2013-2023 que engloba todas aquellas medidas actuaciones objetivos propósitos que se plantea la ciudad de Linares y digo la ciudad de Linares porque ha tenido una metodología de participación total de puesta en común de todos los colectivos y que han intervenido a través de dinámicas grupales y a través de diferentes modelos de participación social pues prácticamente toda la ciudadanía toda la ciudadanía de alguna u otra forma todas las instituciones todas las asociaciones de todo tipo desde las que están en el plano laboral a en el plano sanitario en los medios de comunicación en el tejido asociativo sindicatos empresas todas han dicho cómo quieren que sea su ciudad en el 2023 y cómo quieren que sigamos y que vayamos trabajando en materia de igualdad entre hombres y mujeres como os digo este se culmina todo todo ese proceso y es la hoja de ruta los objetivos y la hoja de ruta que nos queremos ir marcando en adelante y